¡Puedo por golosas ustedes también! ¿Con quién está hablando? ¿Por teléfono? Hola, hola, hola. ¿Poder del Amor? ¿Cómo está? ¡Ay, se va a ir antes que yo! ¡Escuchame, ¿no? ¡Ahora sí lo quiere! ¡Ahora sí lo quiere! ¡Mentira! ¡Chiste era! ¡Chiste era! ¡Quédate, papito! ¡Te cuento que has salido! ¡Sí! ¡No las ha calentado! ¡Pero parece que les has hecho reír! ¡Alimentate! ¡Venga, a ver qué le vamos a dar de comer! ¡Justamente para eso vengo! ¡Venga, a ver qué le vamos a dar de comer! ¡Oye, abrigalo! ¡Por ahí se resfría! ¡Escuchame! ¡Quiero que te engordes un poquito nomás! ¡Porque me da cosita ver así! ¡Pero quédate nomás, sí! Yo pensé que la gente por ahí no se iba a hacer un poco de bullying y todo ¡Pero parece que ha gustado! ¡Por lo menos has hecho reír! ¡Sí, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero igual van a pagar, ¿no? ¡Sí! ¡Ya te voy a pagar! ¡No, no poné todo! ¡Y en la plata nomás! ¿Habes escuchando la expresión hay que pagar derecho de piso? Bueno, deja de cobrarme entonces ¡Anda, vestite! ¡Que vas a quedar nada de poder de amor! ¡Nada se queda, ¿no? ¡Que se quede! Alimentándolo a este chico, a ver, mística Eso sí, lo que tienes que practicar, un poquito tienes que mejorar, ven a ver Mística ya volosa, ya la estás agarrando ya Ya está mística, ya se lo quiere llevar mística Lo que sí, lo que sí tiene que mejorar un poco tu sexy de probar Eso no fue sexy la anterior probada, no tuvo nada sexy A ver, espera, espera, te voy a enseñar Mario primero Ah, ya, 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 ok Y de ahí, a ver Marito ¡Mario! No, eso también no No, creo que se... Bien macho O como que se hace la burla No sé, no sé, no No, no se te hace la burla Es que es ser bien macho, ese, ¡y! Como el pique Sí, macho El pique es macho Ok, Mario Comela Comela No, no No, no Franklin Mira, 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 sexy Primero, primero tenés que sentir el aroma Porque no vas a probar algo sin antes de olerlo Exactamente ¿Lo viste? Hasta vos hizo desear Estás hasta dudando ¿Viste? Ay, provoca eso Ay, 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 ay ¿Viste? Hasta vos estabas dudando, ¿viste? Analizo Lo veo Lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo La muerdo Ay, cuida el micrófono que después se lo cobran Ya, 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 vamos a practicar Ya, 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 vamos a practicar Sí, 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 no No, ya, ya, no Vamos a ir paso por paso No te preocupes El clima está bien Anda nomás Abrígate, vestite, comete Comete Te comas No necesitan más que yo Oye, pensé que la...